Que los tiempos están cambiando en el sector del automóvil se percibe en dos detalles. El primero, que quien busca representación ya no pone sus ojos en una berlina, sino que se va a un SUV. Y segundo, que quien todavía elige esta silueta ha dejado de lado al diésel para pasarse a la hibridación enchufable. Así es, y es precisamente esta tecnología la que os traemos una vez más al canal de Autoscout24, representada en la que, con permiso del clase de Mercedes, pues son las dos referencias de las berlinas medias premium, el Audi A6 y el BMW Serie 5, el tercero y el primero más vendido de su categoría durante el pasado año. Vehículos de representación donde el lujo y la exclusividad está ahora también acompañada por el componente medioambiental determinado por la etiqueta cero que tienen en sus parabrisas. En esta comparativa vamos a profundizar en ella, no tanto en la pegatina como sí en la tecnología. Y sobre todo vamos a intentar resolver una duda. ¿Es mejor optar por estas motorizaciones PEV o irnos a por un bloque diésel como tradicionalmente montaban estos modelos? Pero bueno, antes de empezar, acordaos lo de siempre, suscribiros al canal y a la campanita para recibir todas las notificaciones de vídeos tan interesantes como este. Así que, ¿empezamos? ¡Vamos! Ambos representan el tradicional lujo alemán, visible en una silueta de corte elegante de aproximadamente 4,95 metros de largo. BMW actualizó el Serie 5 a mediados del año pasado, modificando elementos estéticos de equipamiento y reorganizando la gama mecánica. Mientras que el A6 lleva ya 4 años entre nosotros y será durante este 2022 cuando presente su actualización. Sea como fuere, el futuro de los dos pasa inevitablemente por la electrificación. La misma A que ya está presente en estas dos versiones híbridas enchufables, 55 TFSI E Competition 4 en el A6 y 545E X-Drive en el Serie 5. Suponen el escalón más potente de la tecnología híbrida enchufable ya que ambos cuentan con una versión de menor potencia. Ello incide en un precio de partida elevado, en torno a los 80.000 euros en los dos, pudiendo ser incluso mayor si añadimos los numerosos elementos opcionales que configuran estas dos unidades y que pueden hacer que superemos los 100.000 euros con facilidad. Bueno Cris, ¿qué te parece si en vez de hablar del diseño exterior, porque más allá de la toma de carga que tú tienes aquí delante, yo la tengo detrás, y de los motivos azules que tienes tú, que quedan bastante bonitos, la verdad, y de ese equipamiento que ya has comentado que en estas dos unidades puede hacer que el precio sobrepase los 100.000 euros, madre mía, ¿qué te parece si vamos abriendo los capos por hacer una toma un poquito diferente y vamos a hablar del sistema híbrido enchufable que tiene cada uno? No es todo el sistema, pero queda bonito, ¿no? Así con los dos capos abiertos, además el tuyo... Un detallista, cara, eres un detallista, y no me parece, es que me encanta, porque aquí es donde te gano con creces. El sistema híbrido de este 545e está formado, protagonizado sobre todo por este magnífico 6 cilindros en línea de 3 litros, que declara una potencia de 286 caballos, a él se asocia un motor eléctrico síncrono de 80 kilovatios, que son unos 109 caballos, para, en conjunto, declarar una potencia total de 394 caballos y 600 newtons metro, caran bastante más que el tuyo. Eso se transmite al suelo por medio de una caja de cambios automática Steptronic de 8 relaciones, y con la ayuda del sistema de tracción total X-Drive, pues tengo la máxima seguridad y el máximo rendimiento motricidad en carretera. Vaya derroche de potencia, sí señor, en mi caso yo también recurro a una caja de cambios automática Steptronic, en este caso de 7 velocidades, y también a la tracción total 4. Sin embargo, mi rendimiento conjunto es ligeramente inferior al tuyo, 367 caballos y 500 newtons metro de par. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo un bloque de 4 cilindros, 2 litros, el afamado 2.0 TFSI, que se combina, eso sí, con un bloque eléctrico también síncrono, ligeramente más potente, de 143 caballos. Así que tendré menos rendimiento que tú, pero en lo eléctrico... Ya estamos, ya estabas tardando en sacar ahí la vena competitiva, caran. ¿Cómo no voy a sacarla si me llamo Competition? Competition tiene su apellido, pero él no va a escuchar nunca la traviata que canta este 6 en línea de aquí. Sea como fuere, lo que es cierto es que ambos modelos son justo el paso que hay delante a los salvajes RS6 y M5 Competition. O sea que eso, de hecho un detalle, que un pez ya monte una mariposa en el escape para dejar sonar lo térmico, ya es toda una declaración de intenciones, caran. Pues sí, la verdad es que es algo para reflexionar, pero eso me ha dejado impresionado. Pero bueno, yo creo que ya vamos viendo esta parte finiquitada, ¿no? Vamos a la parte familiar, ¿no? Sí, y yo creo que vamos a seguir con ese apartado híbrido enchufable. Vamos a los maleteros a ver cómo sigue afectando este sistema híbrido. Vamos allá. Vamos para allá. Para seguir con el mismo esquema, pues voy a empezar yo, caran, si no te importa. Y decir que, lógicamente, en ambos casos, la hibridación hace que se reste algo de volumen en el maletero. En el caso del Bávaro es un poquito menos, porque pasamos de los 530 litros que cubica un diésel a los 410, 120 litros menos. Eso sí, yo tengo además un doble fondo aquí, debajo del sur del maletero, que el A6 no tiene. Lo que sí me preocupa bastante más es que el depósito de combustible pasa de 68 a 46 litros. Uf, eso es un dato que duele bastante, ¿eh? Bueno, en mi caso yo no me quedo atrás con respecto a Cristian. Si es cierto que, como ha dicho, perdemos volumen. En mi caso, el A6 pierde nada más y nada menos que 170 litros. Pasamos de los 530 litros de un motor de combustión o de un modelo de combustión a los 360 litros de este A6 55 TFSI-E. Que, para que os hagáis una idea, son 20 litros menos incluso que un A3. Una A3 tiene 380 litros, este tiene 360 litros. Pero es que además, no tengo un hueco para dejar los cables de carga y tengo que recurrir a este gigantesco maletón en el que puedo meter los cables de carga rápida o los cables de carga doméstica. Y como no tengo un fondo, un doble fondo, no tengo absolutamente nada, como si tiene el BMW, tengo que tirar ahí el maletón y ocupar todavía más espacio. Ahora bien, me acerco un poquito al BMW en lo que diría son dos aspectos y medio. El primero, que mi batería es más capaz que la de Cristian, por lo tanto, ocupo más espacio. Que mi depósito de combustible tiene más cubicaje, solo pierdo 8 litros con respecto a un modelo de combustión. Y el tercero, o el medio, dos y medio, pues el medio es que el A6 es un coche un poquito más corto, así que al final lo he comido por lo servido. Sí, es verdad. También al final el que prefiera tener, o el que necesite más espacio, mejor dicho, también puede decantarse por las variantes familiares, que en ambos casos incrementan más de 400 litros el volumen del maletero. En el caso del Serie 5, 430 litros más, y en el caso del A6, 405, que tampoco está nada mal. Pero tu 545E no tiene versión familiar. Es verdad, es verdad, pero a mí no me cuesta nada pasar de los 520E o 530E, que son las versiones anteriores, híbridas enchufables de este 545. No me cuesta nada pasar de la berlina al familiar, y tú no puedes decir lo mismo, ¿no? Tú tienes que desembolsar casi 2.500 pavos de la berlina a la van. Tenías que decirlo, ¿no? A ver, así son las cosas, Karam. Bueno, claro, si te recrimino yo eso. Bueno, vamos a ver los interiores, ¿no? Venga. Oye, por cierto, por tono eléctrico que no viene de serie, tengo que pagar 950 euros. Sí, en este caso, en el BMW, es un poquito más barato, pero con lo que cuestan los coches, bien podrían venir de serie, ¿eh? Oye, ¿por detrás empezamos? Venga. Bueno, pues como le decía Cris, vamos a empezar por detrás, porque es una de las zonas más representativas de este tipo de berlinas. Por suerte no cambia absolutamente nada con respecto a cualquiera A6, y ya veis, tenemos un espacio trasero, pues la verdad es que muy bueno, pues casi como de representación, con una muy buena distancia para las rodillas. Os recuerdo, 1,79, asiento del conductor colocado para mí, y pues la verdad es que muy bien, también la altura de la cabeza es bastante buena, pero como suele ocurrir en este tipo de vehículos, por muy grandes que sean y tengan una batalla muy generosa, 2,92 metros en este caso, en lo que a anchura se refiere siempre viajarán mejor dos que tres personas. ¿Por qué? Pues porque, como veis, el túnel central es muy voluminoso y nos obligará a separar demasiado las rodillas. No quiero extenderme demasiado en lo que a confort se refiere, pues tenemos, por ejemplo, cortinillas manuales, y ya lo habéis visto, un sistema de climatización de cuatro zonas en la que los dos ocupantes exteriores podrán modificar la temperatura a su gusto y así ir mucho más cómodos. También tenemos dos USBs normales. Ya está, vamos adelante. Bueno, pues ya estoy en el puesto de conducción y aquí me voy a limitar a las diferencias con respecto a una Audi A6 de combustión. Y estas se centran, primero, en la pantalla central, porque tenemos un menú o dos menús exclusivos del sistema de propulsión híbrido enchufable. Me voy al primero, que se llama cargar y eficiencia, y en ello tenemos tres menús. Pues el de cargar, que nos permite programar la carga, como su nombre indica, un asistente de eficiencia predictivo, que nos permitirá activar o desactivar determinadas funciones para mejorar, pues, el manejo del sistema eléctrico. Y para mí, el más importante, que es el modo e-tron, que también se puede seleccionar mediante un botón que tenemos aquí abajo. Y este modo e-tron es el que nos permite elegir entre el modo de conducción eléctrico o el híbrido. Y dentro del híbrido elegir que el sistema haga lo que él quiera de manera automática o mantener la carga de la batería. Si me vuelvo para atrás, tenemos la segunda pantalla, que es, bueno, pues dentro del vehículo tenemos diferentes monitores. El de energía, el flujo de energía y las estadísticas de corta y larga duración, en la que nos dice, pues, si hemos empleado más el motor eléctrico o el de combustión. De ahí, damos el salto al cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos es el típico Audi Virtual Cockpit de todos los Audis, valga la redundancia, pero en este caso tenemos una serie de menús exclusivos en el ordenador de a bordo central, pues como, por ejemplo, que nos permitan elegir o visualizar la autonomía total o incluso tener, como no, el consumo tanto con gasolina como con electricidad. Ya para finalizar, en la parte izquierda tenemos el dial de la carga de la batería. Y ya está, eso es lo que le diferencia con respecto a un A6 de combustión, porque la calidad general sigue siendo igual de buena. En las plazas traseras del Serie 5, pues encontramos un espacio inmenso, de hecho, tenemos en torno a 5 o 6 centímetros más de batalla que en el A6, por lo tanto, ya me podéis ver. De altura quizá un poquito más justo, porque tenemos techo panorámico practicable, pero en lo que se refiere a rodillas y anchura, aquí pueden viajar tres adultos de talla media con un confort muy alto. En cuanto a calidad, también está todo muy bien resuelto. Es verdad que la parte inferior de las puertas tenemos plásticos duros, pero bueno, tienen un buen tacto. Luego todo lo demás, aquí también es plástico, pero tenemos un aspecto y un tacto francamente bueno. Tenemos luz ambiental también para los ocupantes traseros, luz de cortesía, algo que se agradece. Tenemos ventanillas, también es de agradecer porque no en todas las verdinas premium se ofrecen, al menos de serie. Y bastantes tomas de ventilación. Tenemos dos en el centro y otras dos en los pilares B para los ocupantes del lateral. Incluso tenemos mandos para la climatización trizona que los pueden manejar de forma propia los ocupantes traseros. Para la carga de los smartphones tenemos dos tomas de tipo USB-C y una toma de 12 voltios. En cuanto a confort, calidad, ya os digo, un aspecto y unas sensaciones muy elevadas. Quizá lo único remarcable que puede restar confort, sobre todo al ocupante del medio, es el túnel de transmisión que, bueno, pues le obligará a ir un poco espatarrado. Pero la verdad ya digo que todo muy bien aquí. Tenemos reposabrazos central con portabotellas. Todo muy bien aquí detrás. En las plazas principales, pues como en un serie 5 estándar, la calidad es bastante buena. El equipamiento está a la altura. Es verdad que, bueno, hay detallitos como nos pasa en las plazas traseras. Que las partes inferiores de las puertas, pues, abusan un poco del plástico duro. Aunque en este caso, aquí delante, el tacto es un pelín más suave, un poquito más acolchado. También hay que tener en cuenta que estamos ante un híbrido enchufable. Y el recurrir a plásticos duros en determinados aspectos, pues bueno, quizá es menos criticable. Por eso de ganar la máxima autonomía. Ya sabemos que los plásticos duros pesan un poquito menos. Pero vamos a centrarnos sobre todo en la parte eléctrica, que es donde encontramos las novedades. Lo demás ya digo que es igual que en un serie 5 estándar que ya conocemos. ¿En qué se diferencia entonces? Pues en detalles como los que vemos en la instrumentación digital. Detalles azules que son propios de la submarca eDrive, en los que se engloban todos los híbridos enchufables de BMW. Así como en los distintos menús de la pantalla central, referentes precisamente al sistema eléctrico. Aquí vemos, por ejemplo, el flujo de energía. Los datos, las medias y los kilómetros recorridos en el viaje. Un ordenador de a bordo muy completo. Incluso indicadores deportivos, porque es un modelo muy prestacional y bastante dinámico. Así como en la posibilidad de planificar las cargas en horarios nocturnos, donde nos aprovecharíamos de las tarifas valle de carga. También son propios de este 545e los diferentes modos de conducción. Tenemos esta tecla Hybrid, donde funciona tanto el motor de combustión como el motor eléctrico. Esta tecla del dibujito de la batería, que lo que hace es retener el nivel de carga que tengamos en ese momento para utilizarlo después. Es decir, da prioridad al motor de combustión para no gastar batería y aprovechar la paracidad. Este botón eléctric con el que circularíamos en modo cero emisiones. Y un botón Sport que nos dibuja una sonrisa en la cara que no nos la puede quitar absolutamente nadie. Dado que ya os hemos hablado del rendimiento, no voy a centrarme ya más en ese aspecto. Sino que os voy a hablar de lo que transmite este A6 55 TFSI E. Y eso se traduce muy bien viendo las prestaciones. Ya os hemos dicho que este 55 Competition o 55 TFSI Competition sería el escalón anterior al RS6 Avant. Lo cual nos sigue sorprendiendo muchísimo con esos 367 caballos. Y eso se traduce en un 0 a 100 de 5,6 segundos. Cuando sí, es un poquito más bajo que el BMW, pero solo son seis décimas, por ejemplo, más lento que un S6 diésel. El enfoque también es deportivo. ¿Por qué? Pues porque de serie monta suspensión deportiva y dirección progresiva variable. Ahora bien, en el de catálogo de opciones podemos incorporar, como es el caso de esta unidad, la suspensión adaptativa con amortiguadores variables. Lo cual incide directamente en la agilidad. Pero, como pasa con todo híbrido enchufable, lo que no queremos buscar son las prestaciones, aunque tengamos todo ese potencial bajo nuestro pie derecho. Sino que lo que buscamos es eficiencia. Y eso lo proporciona ese motor eléctrico y esa batería. Batería de 17,9 kWh de capacidad bruta, 14,4 netos, que es mayor que la del BMW. Y eso nos permite, según Audi, tener una autonomía homologada de 68 kilómetros. Bueno, pues la verdad es que es bastante optimista esa autonomía, porque nosotros en circulación normal, alternando diferentes tipos de escenarios, hemos realizado unos 50 kilómetros aproximadamente, que no está nada mal. Pero no conseguimos esos 1,6 litros a los 100 de consumo medio. Ya sabéis que normalmente en los híbridos enchufables, bueno, pues ese consumo quizá está un pelín desvirtuado. ¿Cuánto hemos logrado nosotros? Bueno, pues si realizamos 50 kilómetros haremos cero gasto, cero gasto de combustible, porque la electricidad hay que pagarla. Pero si ya llegamos a los 100 estaremos moviéndonos en torno a los 4 litros, un poquito menos de los 5. Lo cual es un valor bastante bueno si tenemos en cuenta el rendimiento conjunto del coche. Voy a hablaros del motor eléctrico. Los 146 caballos la verdad es que los transmite de una manera muy progresiva, bastante ágil, pese a, ojo, pesar dos toneladas de peso, que es bastante. Si lo comparamos de nuevo, por ejemplo, con el S6, se mueve en el mismo tonelaje, pero dos toneladas son muchas. En el apartado dinámico no hay demasiados cambios con respecto a un A6 de similar peso, ya que la puesta a punto del chasis la verdad es que es bastante buena, sobre todo con esa suspensión adaptativa que os comentaba. En lo que al entramado eléctrico se refiere, ya os digo, esos 146 caballos le mueven de manera bastante progresiva, pero, por ejemplo, no tenemos un sistema de regeneración de la frenada. No, por mucho que tengamos levas, son para manejar la caja de cambios S-Tronic de 7 velocidades. No hay un sistema de regeneración de la frenada per se. Tenemos, sí, tenemos diferentes modos de conducción seleccionados mediante el Drive Select, tenemos el Efficiency, el Confort, el Auto, el Dynamic y el individual con el que cambiar nosotros los reglajes a nuestro gusto. Con el Efficiency conseguiremos sacar la mayor eficiencia, valga la redundancia, del sistema. Y con el Dynamic, pues mirad, esos 367 caballos salen a relucir. En lo que al modo EV o al modo e-tron se refiere, ya os decía que el modo híbrido puede constar de el modo automático con el que el coche se mueve de manera más eficiente o mantener con el modo hold la carga de la batería y eso es muy útil para si queremos entrar en ciudad más adelante. Pero yo me quedo con eso. Es cierto que a nivel de rendimiento está por debajo del Serie 5, pero creo que sé sacar mucho más partido al entramado eléctrico y sobre todo teniendo esa batería más capaz. Ya veréis por qué os digo esto, porque estoy viendo por ahí un espacio de carga y bueno, pues a ver si Cristian sabe por qué le he llevado ahí. Hemos hablado antes de la mecánica, de lo que no habíamos hablado son de sus prestaciones. Logra completar el 0 a 100 en 4,6 segundos, por tanto es un segundo más rápido que el A6 y como este, tiene una punta electrónicamente limitada a 250 km por hora. Tampoco habíamos hablado hasta ahora de la batería. En este caso, la batería del BMW es también más pequeña que la del Audi. Tiene una capacidad de 12 kWh, realmente una capacidad útil de 11,2 kWh y esto se traduce en que homologa una autonomía en modo 100% eléctrico de unos 55 km. Esto en realidad, podríamos decir que en la teoría, en realidad serían algunos menos. Podríamos rondar, dependiendo del conocimiento, de las aptitudes del conductor en conducción eficiente, podríamos rondar los 30, 35, incluso 40 km, pero más de esos 40 km prácticos o reales va a ser complicado. Realmente la autonomía total o completa, sumando esta batería de 12 kWh y el depósito de 46 litros de gasolina, también puede llegar a ser un hándicap, al menos comparado con la del A6. ¿Por qué? Porque tenemos menos litros, menos batería y supone que también tenemos una autonomía completa ligeramente inferior. Realmente vamos a estar rondando los 300, 300 y poco kilómetros de autonomía. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado antes, aquí delante tenemos un 6 cilindros en línea, al que hay que alimentar y lo cierto es que la media va a estar rondando siempre en todos los entornos, los 9 saltos, 10 u 11 litros a los 100. Incluso, si nos ponemos en modo Sport a sacarle el máximo partido tanto al motor como a la dinámica de este coche, que yo os adelanto que pese a las 2 toneladas de peso, sorprende, sorprende por esas sensaciones propias de BMW y de deportivo que logra transmitir, como digo, en ese entorno un poco más de carretera revirada y de espíritu deportivo, pues podremos superar con creces hasta los 13 litros de media. Por tanto, las dos cifras de consumo van a estar prácticamente siempre aseguradas. Así que, repito, que la autonomía va a ser escasita y, lógicamente, pues vamos a estar visitando la gasolinera con mucha frecuencia. Pero bueno, esta desventaja logra equilibrarla muy bien, como digo, con un comportamiento muy camaleónico. Al final tenemos una berlina que debe ser cómoda y lo es. Tenemos suspensión adaptativa, obviamente, que cambia o varía su respuesta. Con los modos de conducción que seleccionamos, en el modo híbrido y eléctrico tenemos un coche muy dócil, muy cómodo, que filtra con absoluta suavidad todos los desniveles o todas las irregularidades del asfalto, mejor dicho. Pero que en el modo Sport, a pesar de esos más de 2.000 kilos de peso, pues logra retener bastante, bastante eficazmente las inercias y, como digo, logra transmitir unas sensaciones, pues, puramente deportivas de BMW, que al final no está muy lejos en cuanto a concepción, sobre todo a concepción mecánica de un M5. También ayuda mucho la dirección. Es una dirección súper directa. Para que os hagáis una idea, tenemos dos vueltas de volante solamente entre topes y topes y unos frenos también, que, bueno, ya habéis visto las pinzas delanteras con cuatro pistones en cada rueda y unos discos enormes. O sea, tenemos unos frenos realmente eficaces. ¿Y cómo actúa ese combo de motor térmico con motor eléctrico? Pues, realmente, la respuesta, bueno, os podéis imaginar que con casi 400 caballos y 600 nitros metro, esto es un tiro. O sea, puede con los 2.000 kilos y con 4.000 y con 5.000 que le metamos. Puede con todo. Pero, en cuanto a la respuesta, pues, ya os digo que es muy similar a lo que hemos dicho con la suspensión. En modo híbrido y en modo eléctrico, tenemos una respuesta muy suave, muy dócil, contundente, sí, pero, pues, que va acorde con ese espíritu confortable de una berlina tradicional, premium, como el Serie 5, ¿no? Pero basta con apretar el botón Sport, poner la caja de cambios, el selector del cambio en modo manual y ahí tenemos la novena Sinfonía de Beethoven. A ver que no nos pasemos del límite. Freno, pero para que escuchéis lo que, el concierto que tenemos aquí delante, ¿no? Bueno, ese es brutal. Y como veis, el coche se mantiene realmente con aplomo. O sea, parece mentira. También ayuda, lógicamente, en la entrada y en la salida de las curvas, tanto la tracción total como el eje trasero direccional, que en este caso lo lleva incorporado. Volviendo al espíritu eficiente de la etiqueta cero, volvemos a poner el modo híbrido y veis como el 6 cilindros sigue trabajando, pero se cierra la mariposa del escape y vuelve, volvemos a tener un coche dócil, un coche orientado al confort. Es una locura lo que ofrece este 545E, la verdad. Bueno, amigo, llegamos al final y no nos podemos despedir sin resolver antes la duda que habíamos dicho al principio. ¿Con qué optas al final? ¿Un diésel o un pez? ¿Con qué te quedas? Pues mira, Cris, yo si tuviese que elegir siendo particular o empresa y me fuese a mover mucho por ciudad, lógicamente la etiqueta cero tiene mucho peso. Ahora, si vamos a cubrir largas distancias, creo que es innegable que lo poquito que consumen los motores diésel de estos dos modelos haría que me decantase por ese combustible. Sí, es indudable y además a eso hay que añadir que igualdad de potencia en motorizaciones térmicas, un diésel es en torno a 5.000 y 7.000 euros más barato, o sea que eso es un factor muy a tener en cuenta. Pero a ver, cara, a mí mosquea mucho que me hayas traído un punto de carga. Bueno, ya sabes que yo hasta el final siempre combato. Y te he traído un punto de carga principalmente porque mi A6 puede cargar, ya lo has visto, en una toma pública con una potencia de hasta 7,4 kW. Lo cual, si no me falla la memoria, es el doble que tu BMW, que creo que puede cargar a 3,7 kW. Eso implica que yo, en una toma de carga pública, tardaré un poquito más de dos horas, dos horas y media. Y tú ya te tendrás que ir a tres horas y media, ¿no? Más o menos. También es cierto que yo tengo una batería más grande y si como tú te pasa lo tienes que conectar a una toma de corriente doméstica, voy a tardar más que tú. Y llegados a este punto, yo creo, yo creo que por eso y por lo bien que gestiona Audi el sistema eléctrico, yo me quedaría con el A6. No sé, tú. A ver, yo ciñéndonos a estos dos y aunque me dé un poquito de rabia porque sabes que los cuatro aros me tiran mucho. Esto está en su corazoncito, está en su corazoncito. No lo dudo, no lo dudo ni un instante. Yo me quedo con el 545, no porque lo haya probado, yo no por nada. Porque ahí delante tiene un 6 cilindros en lidia que a mí me vuelve loco. O sea, no tiene nada que ver con el 4 cilindros de a mí. Te está traicionando, te está traicionando. Lo siento. Él tiene un Audi y se queda con un BMW. Al final, si queréis eficiencia, iros a por el A6, pero si queréis deportividad, no tiene nada que hacer contra el BMW. Y yo, como os digo, lo tengo claro, yo me quedo con el bávaro. Nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros si aún no estáis suscritos al canal y comentad en la cajita abajo de comentarios si tenéis alguna duda, propuesta, lo que sea. Es un traidor, siempre es de Audi y hoy se queda con BMW. Hoy me quedo con este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.